Remarate a vivirlo a lo grande Este domingo primero de septiembre Regresa la fiebre de Merquetenga En una gran tardeada baile En los Downs de la Ciénega Racetrack de Santa Fe Con conjunto nube Con conjunto nube Además estilo norte Estilo norte La firmeza norteña La vacancia Y las mezclas de DJ Click in the Mix Los primeros 300 boletos de pre-venta Solo 40 dólares Zapaterías Pedritos 1 y 2 Filibertos de Euban y Atrisco La Michoacana del Sur de Breach y San Pedro Retos Boots Tacos Sánchez de Bernalillo Discoteca Delicias Y Puerto Peñasco en Santa Fe Participa en las montas de Toro Mecánico Evento completamente familiar Niños menores de 12 años entran gratis Este domingo primero de septiembre Millaje Entertainment y Boquilla Promotions Te presenta Conjunto nube Conjunto nube Estilo norte La firmeza norteña Y la Vargancia Cuartos abren de 1 de la tarde 8.30 de la noche Servicio de barra disponible Los Downs de la Ciénaga Race Track de Santa Fe 1.25 norte Salida 2.71 Entre Albuquerque y Santa Fe Informes al 505-417-5034 Y 505-220-2378 Conjunto nube Los Abuelos Los Abuelos Gracias por ver el video.